Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de... Ufff... Mi primera cripto A ver, o sea, me sale hoy que estoy como una mierda y me bajo del mundo Yo soy Adri, ya lo sabéis Y lo primero que quiero hacer es pediros perdón Porque la semana pasada solo tuvimos el vídeo de los lunes Y luego desaparecí el resto de la semana Si me habéis seguido en Twitter, pues comenté que estaba bastante malo Eh... Cogí un constipado horrible Y llevo toda la semana planchado en la cama Salvo el... Eh... Viernes, sábado estuve un pelín mejor El domingo empeoré un poquillo Y hoy estoy regular Pero bueno Eh... No es COVID Por los que estéis preguntando No es COVID Es un constipado Que he cogido por aquí por Andorra Que por lo visto lo ha cogido todo el mundo O sea, está en medio Andorra Eh... Ha estado malo esta semana En medio Andorra Pero bueno Eh... Estoy un poquito mejor Yo creo que mañana ya estaré bien Esta semana Eh... Volvemos al trabajo Espero ya Eh... No tener ningún tipo de recaída Y bueno En esta semana que me ha osentado Pues el mercado Eh... Ha decidido Irse al carajo Entonces Eh... Si el lunes Pues yo comentaba Que Bitcoin Se podía estar preparando Para este movimiento parabólico Que esperamos En los próximos 2-3 meses Pues eh... Bitcoin decidió que sí Que el movimiento parabólico Lo va a hacer Pero que de momento Se viene más abajo A buscar liquidez A sacar a gente Que está todavía Especulando Y manos débiles Entonces Eh... Ahora comentaremos gráficas Estoy tranquilo No tengo ningún problema Con la acción del precio A niveles generales ¿Vale? A niveles Eh... En low time frame ¿Vale? Low time frame Es en Temporidades pequeñas Eh... Si que tengo más problemas Con la acción del precio de Bitcoin Y es que me parece una auténtica mierda Lo que está haciendo ahora mismo Entonces A la hora de hacer trading Y demás Eh... Yo me mantengo fuera Llevo 2-3 semanas sin hacer absolutamente nada de trade Porque la acción del precio Está siendo asquerosa Pero a grandes rasgos No tengo ningún problema Pienso que El precio de Bitcoin está sano Que las noticias que hay son sanas Y solo hace falta ver Pues las noticias que hemos tenido Estos últimos días atrás Todas Viniendo del Salvador Que bueno Eh... Está siendo el abanderado de Bitcoin Y que está haciendo todo lo posible Por poner a Bitcoin Ahí arriba En lo más alto De... Del ranking mundial De las monedas ¿No? Eh... Cositas importantes Que ha comentado el Salvador En estos últimos días Van a crear una ciudad Que funcione únicamente Que un Bitcoin Que sea totalmente Eh... Autosuficiente Energías renovables Eh... También tomando energía De los... Eh... De los volcanes Energía geotérmica Etcétera, etcétera Una auténtica locura Una Bitcoin City Que bueno Pues ha comentado Que no va a tener prácticamente impuestos Solo va a tener IVA Y alguna cosilla más Eh... La ciudad del futuro Eh... Que la verdad es que Pues se emociona El pensar que Esto está sucediendo ¿Vale? Hace unos años Era como una utopía Y a día de hoy Está sucediendo Y el Salvador Ya ha dicho que lo va a hacer De otro modo Algo muy importante Es que el Salvador Va a sacar los primeros Bonos soberanos Sobre Bitcoin Es decir Que van a ser Bonos del Estado Sobre Bitcoin Esto también es una noticia Brutal Y como los países Empiezan a tomar nota Y se den cuenta De que esto es rentable Que los bonos del Estado Que son 5 o 10 años Vistas son Eh... Inversiones a largo plazo Sobre Bitcoin Son rentables Cuidado Mucho cuidado Que países ricos Empiecen a hacerlo ¿Vale? Porque ahora mismo Es el Salvador Que el impacto económico Que tiene Siendo sinceros ¿Vale? ¿No? Pero Eh... Imaginaros que países ricos Empiecen a pensar El sacar bonos Del Estado Sobre Bitcoin O por lo menos Una parte de Sus bonos del Estado Tengan Respaldo sobre Bitcoin Perdonad que todavía No estoy muy allá Ya lo he dicho Y esta cara de mierda Pues también lo Lo representa Eh... Por tanto Nayib Bukele El presidente del Salvador Que está revolucionando Absolutamente todo Que también dice Que le va a dar Muchísima caña Al tema de los metaversos O sea que Es un auténtico enfermo Yo creo que Tiene que verse La mitad de los canales De YouTube De criptomonedas Está suscrito Un saludo Para el presidente Del Salvador Ya iremos para allá Si se sigue poniendo La cosa fea En estos países Si se sigue poniendo La cosa fea En España Y demás Yo ahora estoy bien Pero Si hay que irse Para El Salvador Pues tiramos para allá Sin ningún problema Eh... Dicho esto chicos Vamos a echarle un vistazo A lo que ha sucedido En el mercado Durante la última semana Que es lo que podemos esperar Para la semana que viene Yo creo Que podemos tener Un cierre mensual Que va a sorprender A mucha gente Quedan apenas Nueve días Para el cierre mensual Pero aún así Mucho cuidado Porque Bitcoin Es experto En este tipo de movimientos ¿Vale? Así que Eh... Los datos on-chain Siguen siendo buenísimos Por eso estoy tranquilo ¿Vale? Si empezase a ver Cosas alarmantes En los datos on-chain No me veríais tan tranquilo Pero Estoy Tri-tranquilo Como decía Un cierto presidente De un cierto equipo de fútbol Eh... Bueno Y que ahora ha vuelto Eh... Como os digo Estoy tri-tranquilo No... No me preocupan En absoluto Estas pequeñas caídas De Bitcoin Creo que En el corto plazo Pues van a sacar a gente Que de nuevo Eh... Después de venir Desde los 30.000 Después de venir Desde los 40.000 Se suben ahora Al precio de Bitcoin Esperando ir directamente A los 100.000 Les sacan del mercado Pero los Los que sabemos Por qué estamos aquí No nos vamos a mover Perfecto chicos Pues aquí estamos En el gráfico de Bitcoin Pero antes de nada Quería mirar un poquito Los últimos proyectos Que os he estado comentando Dentro de El exchange de Huobi Que pues salían Digamos en primicia En este exchange O que eran listados Por primera vez En este exchange Y si recordáis bien Os estuve hablando Tanto del proyecto W OZX EFORS En el que El fundador era Eh... Bueno el cofundador Era también el cofundador De Apple Steve Wozniak Estuve hablando también De este proyecto Zere Network Y os estuve hablando También de IMX De InmutableX Estoy muy pendiente De estos proyectos En el caso de Zere Creo que tenemos aquí Un buen suelo Un suelo bastante Claro Y que En caso de que Nos guste el proyecto No estaría mal Empezar a hacer Unas primeras compras Es un proyecto Bastante sólido Es un proyecto Que me ha gustado mucho Que os hice una review El otro día En un calvoanálisis Un poquito corta Os lo dejo arriba A la derecha Al calvoanálisis Donde hice esa pequeña Review de Zere Y que bueno Si tiene algo Que decir dentro Que decir dentro De este ciclo Pues por lo menos Estoy bastante seguro De que en precio Ya ha quedado Bastante bien estabilizado En esta zona Vale Ha encontrado un suelo Bastante claro Así que Os recomiendo Que le echéis un vistazo Al proyecto Y luego Os hablaba también De WZX El proyecto De Steve Wozniak Que en los últimos días Ha tenido una subida Interesante Vale Fijaros como Lo teníamos Pues el día 22 Lo teníamos En 43 centavos Lo tenemos hoy En 47 Una subidita Que aquí Estamos viendo Que bueno En el gráfico También parece Que había hecho Un suelo En esta zona Y que empieza A remontar Así que También interesante El token De WZX Y luego Uno que pienso Que se me ha escapado Que me da mucha rabia Pero que Ya lo esperaré Ya lo esperaré En el cripto invierno Que es InmutableX Aquí lo tenemos En 7.38 dólares La verdad es que Va como un tiro Ha llegado incluso Hasta los 8.60 Y bueno Intenté Esperar A que Tuviese un suelo Claro Pero es que En cuanto salió Se fue hasta los 6 dólares Fue cayendo Hasta los 3 dólares Con 20 Aproximadamente Y desde ahí Rebotó con fuerza Ya se vino A los 4 dólares Y La subida Pues ya veis Que está siendo Meteórica Así que Este se me ha escapado Un poco Pero Para cualquier Otra Preventa Launchpad Y demás Que están haciendo Dentro de Huobi Os dejo Enlace en la descripción ¿Vale? Os metéis en ese enlace Y os registráis Creando así Vuestra cuenta de Huobi Ya sabéis que Haciéndolo desde ese enlace Tendréis privilegios Especiales Por Formar parte De la comunidad De Mi Primera Cripto Y Podréis participar En distintos sorteos Promociones exclusivas Que hagamos con Huobi ¿Vale? Así que Si queréis comprar Estos tokens Que os acabo de mencionar Cere WZX IMX O por ejemplo Ahora dentro de nada Vuelven a tener Una preventa Bueno Un launchpad Que sería El launchpad De Mono Finance Es dentro de dos días Pues vamos a necesitar Tener Una cantidad X De tokens Huobi ¿Vale? De tokens HT Así que también Es bastante interesante Echarle un ojo Al token Del exchange Porque como ya sabéis Cuanto mejores Sean los proyectos Que vayan listando Y que vayan poniendo Ellos en launchpad Y en preventa Probablemente Mayor valor Tenga su token Así que Seguiremos muy pendientes Chicos Yo ya os digo Que llevo Unos cuantos Unas cuantas semanas Pues tratando de buscar Cuáles son las mejores oportunidades Dentro de Huobi Cuáles son Las monedas Digamos Las gemas Que podemos encontrar Dentro de Huobi Y no podemos encontrar Ningún otro exchange Os las voy trayendo Poquito a poquito Así que Si queréis Y todavía no tenéis Cuenta en Huobi Enlace en la descripción Dicho esto Nos venimos ya Aquí al gráfico de Bitcoin Que la verdad es que Está teniendo una acción Del precio Bastante molesta Y bastante Difícil de interpretar ¿Vale? Ayer tuvimos cierre semanal Fue un cierre Vamos a dejarlo en decente Hubiese estado bien Que fuese un cierre Por encima de los 60.000 dólares No fue posible Pero bueno Fue un cierre A fin de cuentas Fue un cierre A fin de cuentas No No es el cierre Que queríamos Pero tampoco Fue un cierre dramático Aquí en la zona De los 55.000 dólares Dicho esto ¿Qué es lo que Podemos esperar? Pues bueno Este movimiento No me ha parecido extraño El rebote Que ha pegado En esta zona Porque ya estaba viendo Aquí una Una divergencia alcista ¿Vale? ¿Qué divergencia alcista Es la que estaba viendo? Pues esta Fijaros como nos hace Un mínimo Y un mínimo más bajo Sin embargo aquí Nos hace Un mínimo Y un doble suelo ¿Ok? Entonces aquí tenemos Una divergencia alcista En H4 Bastante interesante Si seguimos mirando ¿Vale? Si seguimos mirando En H1 Vamos a ver Que también nos estaba haciendo Divergencia alcista En esta zona ¿Ok? De tal manera Que teníamos Aquí Este doble suelo ¿Vale? Veis Bueno No doble suelo Es tendencia bajista Incluso ¿Vale? Nos hace Un mínimo Y un mínimo Más bajo Sin embargo aquí Nos hace Un mínimo Y un mínimo Más alto Divergencia alcista Clarísima Tanto en H1 Como en H4 Me parece Más que correcto Que el precio Pegue un rebote Con fuerza Hasta ahí Todo bien Lo que no me cuadra Tanto Es que No vaya a buscar Un máximo Más alto ¿Vale? Por estructura Del mercado Lo ideal Lo ideal hubiese sido Que tengamos aquí Un mínimo Un mínimo Más alto Un máximo Y por aquí Un máximo Más alto De momento No lo hemos conseguido Vamos a ver Si Desde aquí Podemos tener Rebote en esta zona Y ya sí que ir a buscar Un máximo Más alto ¿Vale? Podríamos tener rebote Desde aquí Que es prácticamente La zona en la que estamos ahora Fijaros Es la zona Donde estoy esperando Ahora algún tipo De rebote Porque la verdad Que no se me hace Con mucho sentido Materializar esas Dos divergencias alcistas Y que no vayamos A buscar un máximo Más alto En caso de que Eso no suceda Podemos Ceñirnos A este A esta cuña De Sí bueno Cuña descendente Que termina Rompiendo al alza Normalmente Podríamos ceñirnos A ella ¿Vale? Podríamos estar muy pendientes De si aquí nos vuelve a hacer Un mínimo ¿Vale? En H1 Podríamos estar pendientes De si nos vuelve a hacer Un mínimo por aquí Y sin embargo En el RSI Nos hace un mínimo Más alto ¿Vale? Nos sigue manteniendo Esta tendencia alcista En el RSI En ese caso Creo que sería Una muy buena operación Y que Además sería bueno Para el precio de Bitcoin Porque nos estaría confirmando Un cambio de tendencia ¿Vale? Igual que aquí está claro Que tenemos una tendencia bajista ¿Vale? Mínimo Mínimo más bajo Mínimo más bajo Mínimo más bajo No conseguimos hacer Mínimos más altos Parece que aquí tenemos Ya un mínimo más alto Tenemos un máximo Tenemos que buscar Un máximo más alto Perdonad por tantos circulitos Pero creo que se está entendiendo Y quiero que entendáis un poquito Cómo se va analizando Siempre la estructura de mercado Entonces Lo ideal sería Tener ahora mismo Un cambio De estructura alcista A estructura O sea De estructura bajista A estructura alcista ¿Vale? Llevamos unos cuantos días Con estructura bajista Y esto nos confirmaría Estructura alcista Y podríamos tener Un cambio de tendencia Dentro de ese cambio de tendencia ¿Qué factores son importantes? Pues el primero La dominancia de Bitcoin Que me tiene un poco desconcertado Y es que Después de la caída Que tuvimos el martes No me esperaba Que la pronta recuperación Fuese de las altcoins Y no de Bitcoin O sea El martes Tuvimos esta caída En la dominancia de Bitcoin Haciendo que las altcoins Pues no sufriesen tanto Obviamente sufrieron Porque estaba saliendo dinero Al mercado Pero no sufrieron tanto Como lo Como lo pudo hacer Bitcoin Entonces La verdad que eso Me desconcertó bastante Pero bueno Creo que Que podemos tener Tirones de la dominancia Sin sentido Como el que hemos tenido Hace unas horas ¿Vale? Como este tirón de la dominancia Que ahora De nuevo Está retrocediendo Pero que en cualquier momento Pues Bitcoin Es un poco Como un volcán Y puede empezar A absorber dominancia Sin Vamos Fijaros Aquí ya lo hizo Aquí ya lo hizo Entonces Sin sentido alguno De repente Empieza a tirar para arriba La dominancia Empieza a tirar para arriba El precio de Bitcoin Y Y se vuelve incontrolable ¿Vale? También le echamos un vistazo A El tema de la volatilidad Que Pues Hemos vuelto a esta zona Y con la misma Se dispara de nuevo La volatilidad Y lo estamos viendo hoy Muy claro Hemos tenido A lo largo del día de hoy Movimientos de ir Perdiendo un 3% Sobre Bitcoin Luego ir ganando un 1% Ahora vamos perdiendo De nuevo un 1,50% Entonces Como ya os he dicho La acción del precio De Bitcoin Está muy complicada A día de hoy Yo no estoy tradeando Llevo Llevo dos Una semana y media Creo O dos semanas Sin hacer absolutamente Nada de trading Porque la verdad Es que Es bastante molesto Cuando Bitcoin Entra en este plan En el que Es imposible Surfear una tendencia No Recordad que la tendencia Es nuestra amiga Y que Aquí apenas Tenemos tendencia Estamos teniendo Movimientos bruscos Del precio Que nos hacen Salirnos de las operaciones Vale Aquí Tenemos un movimiento Fuerte a la alza Luego un movimiento Fuerte a la baja De nuevo movimiento Fuerte a la alza De nuevo movimiento Fuerte a la baja Es Realmente molesto Operar en estas condiciones Entonces pues Como podemos elegir Que guerras libramos Pues esta guerra No es la nuestra Vale Dicho esto Vamos a echarle un vistazo A cuáles son las alcoines Que mejor están aguantando Que más están dando la cara Una de ellas Está siendo Tomo Es una auténtica barbaridad Tal y como está el mercado Que Tomo Lo tengamos así Vale Fijaros En diario Tomo Es de Vamos De las monedas Que mejor pinta En gráfica De lejos Está a punto De romper esta zona Mientras que todo el mercado Está dubitativo Y es que En el momento que rompa esta zona Tiene bastante margen De crecimiento Tomo Ya lo he dicho varias veces Es un proyecto Muy interesante Es un proyecto sólido Es una blockchain Muy potente Que Ha tenido un buen crecimiento Durante este último año Pero que puede crecer Mucho más Vamos a mirar la capitalización De mercado de Tomo En un momento Porque ahora mismo No la tengo en mente Pero Con una capitalización De mercado De 296 millones de dólares Que es muy pequeña Tomo Tiene un margen De crecimiento Bastante alto Es perfectamente Una moneda Que se puede poner En un billion Así que Muy muy atentos A Tomo Porque he dicho un billion Pero podría ser más Tiene su propia blockchain No es un token Es una blockchain Y tiene un proyecto detrás Muy sólido Y muy potente Así que Viendo esta gráfica Algo hay Detrás de Tomo Algo hay Y como os digo Tiene una capacidad De crecimiento todavía Bastante interesante Que lo podría llevar Como mínimo Como mínimo A un billion Eso ya sería Hacer un por tres Otra que está respondiendo Muy bien Dentro de lo que cabe Es Algorand Que está luchando Por romper ya esta zona Que tanto le está costando Y que el mercado Se lo está poniendo Tan difícil Porque cada vez Que quiere Escaparse con fuerza Pues viene algún Algún tipo de corrección Del mercado Algún tipo de caída Y no lo consigue Fijaros este día El día 18 de noviembre Que nos deja Esta tremenda mecha La verdad que Obviamente estas mechas No nos gustan verlas Pero aún así Pienso que Algorand Está muy fuerte Y que tal y como está El mercado Está aguantando muy bien Toda esta zona Vale Entonces Parece que es cuestión De días Que el mercado De un poco de oxígeno A las altcoins Sobre todo a estas altcoins Que estaban ya listas Para despegar Y que en el último momento Han tenido que aportar misión Como os digo Podría ser el caso De Algorand Podría ser el caso De Tomo Podría ser el caso También de Bueno iba a decir Avax No no Avax va a su rollo Lo estuve comentando El otro día Que Avax Era uno de los gráficos Más altistas Que teníamos también Y Avax Va completamente a su bola Es tremendo ¿Qué es lo que se puede esperar Para Avax? Yo si tuviese que esperar Avax En algún lado En caso de que tenga que hacer Algún tipo de corrección Que no sé yo si lo hará Sería en esta zona ¿Vale? No sé si lo hará Repito Pero bueno En caso de que Nos dé el privilegio De De entrar en esta zona Pues estaremos pendientes Otra moneda Que estaba lista Para hacer Absolutamente Lo que quisiese Era Umbrella Y sin embargo Pues por circunstancias Del mercado Tampoco está pudiendo Eso sí Me parece que está En una zona de compra Ideal Yo he comprado Bastante Umbrella En esta zona He hecho varios intentos Y ha sido el mercado Siempre En su conjunto El que lo ha frenado Y como os digo Siguen construyendo Han dicho que van a construir Ahora sobre la red De Avax Ya veis como de fuerte Está Avax Tienen un roadmap Muy interesante De aquí a final de año Así que No lo vamos a perder De vista Porque es una de mis Grandes apuestas Para lo que queda de año Toca hablar de esto Que la verdad Es que no es agradable 31% de caída Sobre Luxo Un proyecto Que me encantaba Y me encanta Ojo Lo remarco Es una lástima Pero bueno Estamos en el mercado Que estamos Estamos en el mercado De las criptomonedas Y una mala noticia Como puede ser La que ha dado Luxo Que a mi parecer Está siendo demasiado Demasiado castigada Por esta noticia Porque no es una noticia Para que Luxo Sufra tanto Simplemente Han dicho Que la mainnet Que iba a salir Este mes De bueno Este último cuarto Del año Pues se va a retrasar Hasta mediados Del año que viene Obviamente Son noticias Que no gustan escuchar Pero también Me parecen excesivas Como para haber llegado A caer hasta un 42% Creo que es lo máximo Que ha caído hoy Me parecen excesivas Y creo que puede suponer Una buena oportunidad Luxo A día de hoy Ya que El proyecto sigue siendo El mismo Que se retrase No es ningún Drama Ya se han retrasado Muchos proyectos Hay proyectos La mayoría de proyectos Que están creciendo No por cuando Vayan a sacar su mainnet Ni nada por el estilo Sino por lo prometedores Que son Y el potencial Que pueden llegar a tener Entonces Como os digo Me parece exagerado Creo que Que puede tener Algo de consolidación En esta zona Y que le puede pasar Algo parecido A lo que le pasó a DAG Vale DAG también tuvo Una mala noticia De ese estilo Pero al final Seguía siendo El mismo proyecto Seguía siendo Un proyecto interesante En el que Digamos Que los inversores No perdieron La confianza en DAG Y empezó a remontar Vale Tuvo la caída fuerte Tuvo la caída fuerte Y Bueno Este 78 Fibo Le ayudó bastante Consiguió mantenerse Por encima del 78 Fibo Consiguió reponerse Ya lo teníamos aquí En esta zona De los 28 centavos Y bueno Otra vez De nuevo Por motivos Y caídas Del mercado Se nos vuelve A venir para abajo Si que es cierto Que son proyectos Que ante caídas Van a ser más sensibles Porque Pues Han demostrado Algún tipo de debilidad En su roadmap Si nos volvemos Al gráfico de Luxo Y tiramos Un Fibonacci Desde el que podría ser El último impulso Que podríamos considerar Vemos como Se ha quedado clavado También en este 78 Fibo Algo muy parecido A lo que hizo El precio de DAG Vale Así que Muy atentos A esta zona de compra Para Luxo Porque creo que va a ser Una zona de compra ideal Además es una zona de soporte Fijaros que bien soportó El precio aquí en su día Y poco más que decir Una lástima Que un proyecto tan potente Pues tenga estos tropiezos Pero bueno Sabemos perfectamente Donde estamos El mundo En el que estamos invirtiendo Y que estas cosas Pueden suceder Sigo confiando en el proyecto Aunque como os digo Pues obviamente La noticia no es buena Y Y le perjudicará En su rendimiento Durante lo que queda de año Pero aún así Creo que es un proyecto En el que seguiremos Estando muy pendientes Una vez llegue Cripto Invierno También Porque es una pieza clave Dentro del mundo De los NFTs Y dentro del mundo De los metaversos Así que Que nadie Lo dé por muerto Porque Realmente la noticia No es tan trascendente Simplemente un retraso Cardano Los ha tenido a patadas Y no se le ha castigado tanto Entonces Creo que Es demasiado El castigo Que ha recibido En el precio Y eso es todo Chicos No vamos a mirar Nada más hoy Bueno Por último Boson ¿Vale? Parece que hemos tenido Un poco Shell de news Parece que Después de Un mes de noviembre Que prometía muchísimo Y que traía un montón De noticias Para Boson Y que hizo que subiese El precio Como la espuma Pues hemos tenido Un poquito De Shell de news Tuvieron un evento Importantísimo Hace unos días Que Lejos de De salir mal Salió a la maravilla Vamos a las mil maravillas Fue un evento brutal Y demostró El potencial Que podía tener Boson De aquí en adelante Pero bueno El mercado es así El mercado Se adelantó A todas esas noticias Y una vez llegaron Las noticias Vendió No hay ningún problema Nos apoyamos Sobre la media Movil de 200 En 4 horas De manera clara No cerramos Ninguna vela De 4 horas Por debajo De la media Todo estupendo ¿Vale? Después de una subida Como la que tuvimos Es normal Tener algún tipo De retroceso De hecho Podemos tirar un Fibo Desde aquí Desde la parte alta Hasta la parte más baja Y vamos a ver Como perfectamente Se nos queda En el 0.5 Fibo Sigue estando En una tendencia Tremendamente Alcista Boson Y no creo Que perdamos Este 0.5 Fibo ¿Vale? Me extrañaría mucho Incluso Fijaros como El 0.38 Fibo Lo hemos perdido De manera muy momentánea En un mechazo Y ya está Así que Vamos a ver Si conseguimos consolidar Por encima De este 0.38 Fibo Que además Es una zona importante Y es una zona de acumulación Toda esta Puede convertirse En una zona de acumulación Para Boson De nuevo En los próximos días Para prepararse A hacer un nuevo movimiento Y ya llevarnos Hasta la zona De los 5 dólares Ahora sí Eso es todo Y vamos con unas reflexiones Finales Bueno pues eso Habría sido todo Tenemos Noticias buenas Noticias malas Entre comillas Tenemos una acción Del precio Que es un poco Disgusting Es un poco Disgustosa Lo he traducido Literal Al castellano Pero que Que sin más ¿Vale? Es ruido a corto plazo Y creo que En los próximos días O las próximas semanas De hecho es que creo Que podemos tener Un cierre de mes Muy muy bueno Mejor del que nos imaginamos ¿Vale? Entonces Vamos a seguir esperando A ver que sucede Me da igual Si no tenemos Un cierre de mes bueno Me da exactamente igual Porque sé Estoy convencido De que todavía queda La parte más increíble Del ciclo La parte en la que Vamos a tener Un mes Un mes y medio De subidas diarias Que hay monedas Que ahora lo están pasando peor Por supuesto Pero es que son monedas Que vienen de subidas meteóricas Las monedas de KuCoin Que llevaban semanas Rompiendo el mercado Pues ahora están un poco Más reticentes Están un poco Haciendo Que me muero Ahí ya está Están un poco Haciendo pues Retrocesos Y están Haciendo un poco De cooldown Porque lo que estaba sucediendo En KuCoin Era una auténtica barbaridad ¿Vale? O sea Yo cada día que miraba La cuenta de KuCoin Estaba alucinando Así que Eso es todo chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Espero poder cumplir Con todos los vídeos De esta semana A pesar de que El miércoles Estaré en un evento ¿Vale? Ya os contaré Os lo subiré Por redes sociales Estar atentos En Instagram Y en Twitter Y os subiré Pues en que evento estoy Con que gente estoy Y demás Así que Nada más chicos Un placer estar de vuelta A ver si puedo retomar El ritmo A ver si podemos hacer directos En Twitch Que tengo ganas No es que los haga Que no los haga Porque me he enfadado Ni nada por el estilo Sino que Pues no podía No podía Llevo unas cuantas semanas O que tenía mucho trabajo O que me ponía malo Así que A ver si recuperamos Un poco Esa dinámica de trabajo Y nada más Nos vemos en próximos vídeos Chao chao